Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Notemos lo que dice en Deuteronomio 5, 29, cuando habla en nombre de Dios. Y dice, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Un futuro para la familia. Amigas y amigos, escúchenme con atención. No nos irá bien ni a nosotros ni a nuestros hijos a menos que hagamos cambios radicales. Miles de niños y jovencitos están en prisión. Incontables son los niños que viven en hogares destruidos. Un gran número de niñas y niños entre los 7 y los 10 años de edad han recibido ya o están recibiendo ayuda psiquiátrica y la edad promedio de quienes empiezan a fumar es de 10 años. Y miles y miles de jovencitas entre los 12 y 17 años quedarán embarazadas, esto sin contar con aquellas que tendrán un aborto. Las estadísticas confirman que jovencitos y jovencitas usan drogas por lo menos dos veces por semana, mientras que millones de menores de edad serán infectados con enfermedades venéreas. Algo tremendamente trágico está pasando en nuestra nación y en el mundo. Tal pareciera que nuestros hijos estuvieran caminando sobre campos minados y están siendo destrozados. Y la respuesta de Dios para todo esto es la que siempre ha sido. La familia y la palabra de Dios sigue diciendo instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Moisés está dando el más importante pasaje del libro de Deuteronomio y uno de los pasajes claves en toda la Biblia. Para nuestros amigos judíos esta es una de las más importantes porciones de la escritura que ellos conocen y los niños la memorizan desde temprana edad. Deuteronomio 6, versos 1 y 2 Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, note cuidadosamente lo siguiente para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que habrá un futuro para la familia. Y en los versos del 3 al 9 están las instrucciones Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres Oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas Amigo, ese es el plan de Dios Esta es la fórmula de Dios para que la familia tenga un futuro Ahora mirando retrospectivamente al tiempo cuando nací y a la época en la cual me críe tengo que reconocer que las cosas fueron diferentes para mí que lo que son para mis hijos o para mis nietos Un par de viejitos estaban recordando sus tiempos y decían Ah, nacimos antes de que hubiera la televisión se descubriera la penicidina y la vacuna contra el aporio antes de que hubieran alimentos congelados máquinas copiadoras el plástico los lentes de contacto los frisbees y la píldora anticonceptiva Nacimos antes de que inventaran el radar y hubieran las tarjetas de crédito la división del átomo los rayos láser y los esferográficos antes que las lavadoras y secadoras eléctricas los aire acondicionados y antes de que el hombre caminara sobre la luna En nuestros tiempos primero nos casábamos y luego vivíamos juntos y tener una relación significativa quería decir llevarse bien con la familia Nacimos antes de la liberación femenina los derechos de los homosexuales las citas por medio de la internet y los matrimonios electrónicos nada supimos de radios de frecuencia modulada CDs iPods corazones artificiales computadoras personales holografías o realidad virtual las comidas rápidas eran las comidas y la sobremesa durante una hora en estos días la hierba se cortaba no se fumaba la coca era una bebida y la música rock eran las canciones de cuna que cantaban las abuelitas nacimos antes de las interrogantes sobre la identidad sexual y hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos somos la última generación tonta al creer que para tener un bebé se necesita un hombre y una mujer no en vano estamos tan confundidos con la brecha generacional pero a pesar de todo sobrevivimos me pregunto si esta nueva generación sobrevivirá hablamos acerca del progreso pero en verdad cuánto hemos progresado permítanme decir con un sentimiento de urgencia y alarme en mi corazón que estoy preocupado y motivado por el Espíritu Santo por eso presento estos mensajes sobre un futuro para la familia porque lo repito enfáticamente nuestros hijos y nuestros nietos están caminando sobre campos minados en todo el mundo hay tantas iglesias liberales en nuestros días y los muchachos van a esas iglesias donde la autoridad de la palabra de Dios y la vida victoriosa en Cristo no se manifiesta y la adoración es vacía vana y hasta peligrosa y esos jóvenes van sin norte y sin guía alguien muy acertadamente ha dicho lo siguiente en la década de los años 50 los jóvenes perdieron su inocencia de alguna manera se sintieron liberados por medio de la música las películas y la educación los carros y el dinero la década de los años 60 fue la época de la rebelión y la pérdida de autoridad y todas las respuestas fueron cuestionadas los hijos desafiaron a sus padres a la religión al gobierno y nada reemplazó a esas autoridades así que los jóvenes fueron dejados sin nada en que creer durante los años 70 fue la década del ego personal y sin saber cómo amar pero teniendo la innata predisposición para el amor sustituyeron el sexo por el amor sin notar la diferencia así que habiendo perdido su inocencia habiendo dejado de creer en las autoridades habiendo perdido su capacidad para amar terminaron perdiendo la esperanza esa es la razón por la que al leer cualquier periódico leemos de jóvenes matando a jóvenes y terminando en el suicidio en forma epidémica y la juventud al no tener esperanza ha dejado de creer en el futuro por eso quiero hablar de un futuro para la familia porque nuestros hijos y nietos no sólo están enfrentando este liberalismo en las escuelas colegios y universidades sino también en las iglesias pero también están enfrentando al secularismo y al humanismo que como vorágine incontenible están influenciando negativamente las mentes de nuestros hijos nuestros hijos y nietos en la actualidad caminan sobre campos minados en el mundo estuve pensando cuáles eran los problemas en las escuelas y colegios cuando yo era un estudiante por ejemplo no asistir a las clases no hacer los deberes de vez en cuando romper el vidrio de una ventana con la pelota de béisbol o de fútbol de lo cual fui varias veces culpable debo admitirlo pero que pasa en los centros de enseñanza en la actualidad y no debemos echar toda la culpa a los educadores muchos de ellos son profesoras y profesores muy dedicados que hacen lo que pueden pero no pueden hacer mucho frente a la violencia el vandalismo las armas que poseen los alumnos la formación de pandillas el uso de drogas tan prevalente en los planteles educativos frente a este panorama como pueden sobrevivir nuestros hijos que es lo que están observando nuestros jóvenes hoy en día están viendo liberalismo en las iglesias humanismo en centros educativos y paganismo en la sociedad ¿sabe que la industria del alcohol gasta literalmente millones de dólares anualmente en propaganda tratando de seducir a nuestros jóvenes y por lo que se ve hacen un buen trabajo ¿sabe que en términos generales hay un consumo per cápita de 32 galones de cerveza cada año y que el 95% de colegiales y universitarios consumen cerveza que algunos de ustedes dirán es bueno beber cerveza no es tan malo el hecho de que usted admita que no es tan malo implica que reconoce que no es tan bueno ¿verdad? escúcheme una de cada 15 personas que empieza a beber se vuelve alcohólica así que no me diga que no es tan malo pero los fabricantes de cerveza nunca dicen la verdad y sus comerciales son extraordinariamente llamativos con hermosos paisajes naturales y bien presentados actores y actrices quienes pescando desde un lujoso yate y con un vaso o botella de cerveza en la mano dicen no hay nada mejor que eso y hay algo de verdad en eso porque nada se vuelve mejor sino peor se ha dado cuenta que nunca muestran a un borracho dormido en la calle cubierto de moscas después de haber tenido una tarde o una noche de no hay nada mejor que esto o muestran alguna vez el cuerpo sin vida de un joven en la sala de emergencia de algún hospital porque se estrelló por conducir embriagado o muestran a esa jovencita tendida en medio de la calle y que fue arrollada por un conductor borracho por supuesto que no su negocio es vender más y más cerveza y su objetivo principal es seducir a los jóvenes es un campo minado lo que miran en la televisión en cualquier programa si se sirve algo debe beber nueve de diez veces servirán alcohol no será leche ni jugos ni té ni refrescos ni cosas por el estilo será alcohol y los protagonistas cuando están enfrentando problemas o una situación tensa nunca dicen necesito un vaso de agua dicen necesito un trago esa es la forma de acondicionar la mente especialmente de los jóvenes ¿cuál es el mensaje? cuando tengas un problema o estés estresado o enfrentes alguna emergencia pues tómate un trago ¿sabía que el 88% de todos los encuentros sexuales mostrados en la televisión son fuera de los vínculos matrimoniales? ¿cuál es el mensaje? el adulterio no es malo es un estilo de vida es un estilo de vida entre adultos que deciden hacerlo ¿sabe que es lo último en pornografía televisiva? el canal MTV es pornografía con música ¿se da cuenta lo que está pasando en la mente y corazón de los jóvenes? el mensaje de la música rock primordialmente es promiscuidad sexual bisexualidad fatalismo adoración demoníaca alcohol drogas y rebelión en relación con el sexo la música rock en ese nivel les dice a los jóvenes que no se detengan que no habrá consecuencias y cuando una muchacha queda embarazada o cuando contrae alguna enfermedad veneria o cuando se toma la decisión de un aborto recién viene la realización de que si hay consecuencias y aunque usted no tenga que enfrentar a nadie más un día tendrá que enfrentar a Dios en el día del juicio el Dios que dice que hay que huir de la fornicación y que no se debe cometer adulterio que podemos hacer cuál es el plan de Dios bien volvamos a Deuteronomio capítulo 6 para establecer el escenario para algo que vibre en mi corazón y mi alma hay tres cosas básicas que encontramos en Deuteronomio primero un futuro para la familia es prometido veamos los versos 1 y 2 del capítulo 6 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando ahora ponga atención porque lo que sigue es la promesa tú tu hijo y el hijo de tu hijo o sea hijos y nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados mi querido amigo Dios ha prometido un futuro para la familia y comienza con los padres el filósofo griego Platón dijo que la vida de una nación es la vida de una familia escrita en grande un delincuente juvenil la mayoría de las veces no es más que un hijo tratando de actuar como sus padres no sólo un futuro para la familia es prometido sino que en segundo lugar un fundamento para la familia es provisto cuál es ese fundamento esa base ese cimiento lo descubrimos en los versos del 3 al 5 oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas mis queridos amigos ese es el fundamento para la familia es el amor de Dios y aunque suene un tanto simplista esa es la increíble y profunda verdad amar a Dios con amor sincero significa amar a Dios con todo el corazón ahora si usted no ama sinceramente a Dios no tiene mucha chance de tener una familia exitosa de hecho muchos hijos son desalentados porque ven a sus padres que aunque profesan una religión en realidad no aman a Dios con todo el corazón Carlos Marx cuando niño fue criado y educado en escena de una familia judía y vivían en Alemania un día el padre de Carlos dijo nos vamos a vivir a otra ciudad y así lo hicieron como familia y mientras vivían en la otra ciudad habían estado asistiendo a la sinagoga fielmente cuando estuvieron en la nueva ciudad un día el padre de Carlos vino y dijo ya no vamos a ir más a la sinagoga ahora asistiremos a una iglesia luterana y cuando Carlos le preguntó a su padre por qué tenían que ir a una iglesia luterana su padre le dijo pues por asuntos de negocios puedo hacer mejores contactos comerciales en la iglesia luterana que en la sinagoga el joven Carlos Marx se sintió tan desilusionado de su padre que algo murió dentro de él y pensó mi padre no tiene verdaderas convicciones desengañado Carlos se fue a vivir a Inglaterra en donde más tarde fundaría el movimiento comunista en uno de sus escritos Marx dijo la religión es el opio de los pueblos todo porque él tuvo un padre que aunque religioso no tenía un sincero amor por Dios trágico ¿no le parece? aquí permítame decir algo sin apología sin titubeos y sin la más mínima duda si la religión que usted practica no le hace más íntegro más honesto mejor padre y esposo excelente amigo y sobresaliente ciudadano ¡cambie de religión! de lo contrario le estará dando la razón a Carlos Marx sabe que Dios no quiere que usted practique una religión sino que tenga una relación directa con él y la única manera de tener una relación directa es por medio de su hijo Jesucristo porque como él mismo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí el alma es nuestro yo nuestro ego los hijos anhelan padres que tengan absoluta integridad que en sus vidas no tengan nada marcado como privado o que dejen a Dios fuera de sus vidas los hijos quieren ver a padres que traen a Dios al centro de la familia en los momentos recreativos en los negocios en el amor que se demuestran como marido y mujer un amor sincero un amor sin egoísmos un amor sólido que amen a Dios con todas sus fuerzas fuerza física fuerza emocional fuerza financiera fuerza intelectual amar a Dios ese es el fundamento para la familia un psicólogo dijo lo siguiente si el esposo o padre no es la cabeza del hogar lo único que habrá es caos el padre debe proveer estabilidad liderazgo carácter y fortaleza para la familia la Biblia lo dice en forma sencilla pero clara veamos una vez más Deuteronomio 6 los versos 6 y 7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? que nadie puede hacer este trabajo por usted tenemos madres que están siendo empujadas a dejar la asignación que Dios les ha dado esto es el hogar millones de niños deambulan por las calles y a los más pequeños los ponen en guarderías o centros de cuidado infantil y hay poderosas y siniestras fuerzas que están moldeando esas mentes la televisión se ha convertido en la moderna y peligrosa niñera de millones de niños y luego nos preguntamos ¿y qué pasó con estos hijos? Dios quiere que sus hijos dependan de usted y usted no puede simplemente pagar a alguien para que tome esa responsabilidad usted necesita empezar con sus hijos cuando son pequeños cuando sus mentes están listas para recibir una señora le preguntó a su pastor pastor ¿cuándo debo comenzar a instruir espiritualmente a mi hijo? el pastor le preguntó ¿y qué edad tiene su hijo? ella contestó tiene cinco años y el pastor le dijo mi querida amiga usted está cinco años atrasada y en la actualidad se dice que el entrenamiento de un bebé debe comenzar desde que él o ella están en el vientre de la madre y varios estudios científicos demuestran como los bebés aún en el vientre de sus madres reaccionan a la música y a las palabras Francisco Javier un educador católico dijo demen los niños hasta que tengan siete años de edad después de eso cualquiera puede tenerlos usted necesita empezar a instruir a sus hijos tempranamente cuando aún son pequeños cómo debe enseñar o instruir a sus hijos le voy a dar cinco razones primero hágalo convincentemente que es lo que dice el verso 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón si usted es falso sus hijos lo detectarán inmediatamente mis hijos saben que yo no soy perfecto pero ninguno de mis hijos dirá que su padre o su madre son falsos ellos saben que tenemos nuestras faltas pero también saben que amamos a Dios con todo nuestro corazón estas palabras estarán sobre tu corazón pero la palabra de Dios no sólo debe ser enseñada convincentemente sino que en segundo lugar debe ser enseñada creativamente el verso 7 dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes ahora el problema es que muchos hogares en forma súbita se vuelven religiosos y los padres les dicen a sus hijos bien vamos a aprender cosas de la Biblia así que siéntense y escuchen no esa no es la manera de enseñar la palabra de Dios la palabra de Dios debe ser enseñada creativamente cuando sale de casa o cuando regrese a casa al levantarse en la mañana y al acostarse en la noche constantemente usted debe estar enseñando la palabra de Dios como hacerlo debe separar un tiempo para leer la Biblia pero no la lea solo usted para todos los demás deje que su esposa lea una porción y los hijos que ya saben leer cuenten historias bíblicas y jueguen juegos bíblicos la otra noche por ejemplo tuve un hermoso juego de trivia bíblico y tengo que reconocer que mi nieta me ganó leer la Biblia memorizar versículos escuchar música cristiana jugar juegos basados en la Biblia etcétera enseñe la palabra de Dios creativamente y no solo enseñar convincentemente y creativamente sino en tercer lugar debe enseñar consistentemente el problema muchas veces es que comenzamos y luego lo dejamos volvemos a comenzar y lo volvemos a dejar eso no es enseñar consistentemente cuántos de ustedes son diligentes y consistentes enseñando a sus hijos anota Isaías 28 los versos 9 y 10 a quien enseñará ciencia o a quien se hará entender doctrina a los destetados a los arrancados de los pechos porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá mi amigo esa es la forma de enseñar la palabra de Dios hágalo diligente y consistentemente un poquito aquí otro poquito allá línea sobre línea precepto sobre precepto bueno reconozco que esto no es nada fácil pero ninguna cosa que realmente vale la pena es fácil y la fuerza acumulativa de esta forma de enseñanza será extraordinaria pero no sólo se debe enseñar convincentemente y creativamente y consistentemente sino que también hay que enseñar en cuarto lugar conversacionalmente miremos detenidamente lo que dice el verso 7 y hablarás de ellas no es cuestión de simplemente recitar las palabras sino que deben ser parte integral de su conversación estoy seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué quiere decir con eso? bien escúcheme con atención si usted es un padre o madre o un abuelo o abuela que tiene esa biblia encontrará cada día muchas maneras de aplicar la palabra de Dios no tiene que ser una cosa anodina ni cansada usted puede hacerla interesante no administre la palabra de Dios como que si estuviera dando a sus hijos aceite de bacalao una dosis diaria de la palabra de Dios le aseguro que mantendrá al diablo alejado de la vida de sus hijos o sus nietos hable de las cosas de Dios en forma conversacional no como si estuviera enseñando una cátedra verá la fe es captada tanto como es enseñada ha notado con qué facilidad asimilamos las cosas malas y negativas y qué esfuerzo nos cuesta aprender las cosas buenas y positivas tenga cuidado con lo que dice el refrán popular dice que las paredes tienen oídos pues no se olvide que sus hijos también tienen oídos aunque a veces especialmente cuando les ordenamos hacer algo parece que fueran totalmente sordos hable siempre de la palabra de Dios aplique la biblia en cada situación cotidiana pero no lo haga como si estuviera dictando una clase con la actitud de yo soy el profesor ustedes son los alumnos anoten lo que les digo y aprendan no 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 haga que su enseñanza sea natural conversacional en quinto lugar enseñe la palabra de Dios conspicuamente y aunque esta palabrita suena muy sofisticada simplemente significa que algo es evidente ilustrativo sobresaliente y práctico el verso 8 de Deuteronomio 6 dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos los judíos tienen unas pequeñas cajitas llamadas filacterias que contienen porciones de la palabra de Dios estas cajitas las llevan amarradas en la mano izquierda y a veces literalmente se las amarran sobre la frente entre los ojos porque lo hacen porque tiene un significado muy profundo la palabra de Dios entre sus ojos sobre su frente significa que todo lo que uno piensa debe estar controlado por la palabra de Dios y la palabra de Dios en su mano significa que cualquier cosa que uno haga debe ser controlada por la palabra de Dios pero hay un muy importante principio aquí la palabra de Dios debe ser evidente veamos lo que dice el verso 9 y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas o sea usted debe exhibir en su casa porciones de la palabra de Dios y tener cuadros y todo que ayude a recordarle a usted y a los miembros de su familia cerca de Jesús en otras palabras la atmósfera de su hogar debe estar conspicuamente enseñando la palabra de Dios Dios nos ha dado su promesa de un futuro para la familia Dios nos dice oye pues y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien subraya la frase cuida de ponerlos por obra ya que se refiere a los mandamientos estatutos y decretos de Dios y para que podamos hacerlo Dios nos ha dado un seguro fundamento una sólida base para que nos vaya bien mire otra vez el verso 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas amigo hay un futuro para su familia pero depende de los padres porque es su responsabilidad el enseñar a sus hijos la palabra de Dios probablemente en su iglesia su pastor pueda ayudar algo los maestros de la escuela dominical pueden ayudar otro poco a lo mejor yo mismo por medio de estos programas radiales pudiera estar ayudando en algo pero el gran problema que existe en nuestro mundo actual es padres que abandonan a sus familias esposos que no cumplen con la responsabilidad dada por Dios madres que han perdido la dirección espiritual hijos que no encuentran en sus padres el ejemplo que quisieran seguir y una sociedad que cada día más trata de eliminar la palabra de Dios del contexto cotidiano permíteme hacerle una pregunta muy personal ¿conoce usted al Señor Jesucristo como su salvador personal note que no le estoy preguntando si usted es religioso sabía que todos absolutamente todos los seres humanos son religiosos no pues le diré unos creen en Dios o en algún otro Dios y otros no creen en ningún Dios y esa es su religión no creer tampoco le estoy preguntando si es usted bautista o presbiteriano o metodista o católico o de cualquier otra denominación mi pregunta es sencillamente ¿conoce usted al Señor Jesucristo? tampoco le estoy preguntando si ha oído de Él o ha leído acerca de Él ¿conoce usted en forma personal al Señor Jesucristo? si usted falleciera este momento tiene la absoluta seguridad de que sus pecados le han sido perdonados y de que usted irá al cielo quisiera tener esa seguridad ahora mismo puede tenerla si este mismo momento se reconoce como pecador y con arrepentimiento se acerca a Dios y le pide perdón por sus pecados y le agradece a Jesús quien dio su vida por usted en la cruz del Calvario para salvarle perdonarle y limpiarle y darle nueva vida y no solamente nueva vida sino vida abundante abra su corazón e invite a Jesús a entrar en su vida reciba como su salvador y su Señor entreguele el control total de su vida y comience a vivir de tal manera que su vida traiga honor y gloria a Dios y pida todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús amiga amigo si tomó esa decisión espiritual tenga la amabilidad de escribirnos al respecto deseamos unirnos a su alegría espiritual además cuando nos escriba nos dará la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo y su sometime de orar por usted y su nueva vida y su nueva vida como creyente gracias por ver el Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias.